Buenos días mi gente, estamos aquí días después de navidad, a ver si me metemos un sábado, veo movimientos por aquí en la orilla, vamos a hacer unas tiraditas aquí. La orilla, vamos a hacer unas tiraditas aquí, 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 vamos vamos no había hecho nada, lo dejé caer al piso mi gente, aquí estamos una casturita, miren una un jurelito pequeño, bien pequeño en la tribué y se sintió muy 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 bien vamos a darle, soltarlo al agua a todos los que me preguntan que hago, como yo hago mi nudo de pesca o sea, para amarrar el señuelo yo le doy un loop pequeño paso el señuelo vuelvo y paso el hilo por entremedio del loop por donde salió lo paso por abajo lo aprieto un chispito y lo vuelvo y lo paso por el loop ya está más no y lo cortamos no lo hagan con los dientes no lo hagan con los dientes Gracias. 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 Gracias.